Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi mai me la creo con tapabocas y regaños. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de tú, el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, tuve a Consol. Allá abajo en el hueco, en el boquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sabana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arcoíris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basketball. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi maia. Hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela. Que no te coja. Que te va a meter con chacleta y palos de escoba. Así que no te me pongas majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico. A los que trabajan con un sueldo bajito. Pa' darle de comer a su pollito. Yo quiero a mi barrio como Tito. Quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado. Ni por metros cuadrados. Ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado. Y por un buen plato de vista encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón. Y por lo bonito que se ve en la perla de un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete. Y nacen flores, porro a mi gente. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa. Puerta como puerta que yo tengo. De todo no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Esa risa en la perla la escucha en el chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao. Y donde sea que haya el chiquillo creo en barrio. Comadre que vivieron iguales razones. Y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja. En casa del pobre hasta que Feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en claves morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. El hombre bueno. No teme, no teme a la oscuridad. La noche me sirve de sábana. La nena frota, me convicta por un como me hacía mamá. La noche me sirve de sábana. Y dormido, me olvido de mi dejirá. La noche me sirve de sábana. No me falta más nada. Allá abajo en el hueco, en el buquete. Nacen mujeres por ramilletes. Casitas de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con cuerda. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Esa pared del barrio y esto es pa' que te asondes. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay amas. Y ese macho está mi casa. Te juro que es verdad como el de la perra. Aunque yo esté en pará. Y sobre el horizonte veo una nube viajera. Dibijando la cara del gran Mahelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece? Esta combinación de Rubén Silica y Obreza. La noche me sirve de sábana. Pero eso no resuelve a blanco sospechosos. La noche me sirve de sábana. La oscuridad no acerda el verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Veinte a Chiapas, nada me contribuye a tu ritmo. La noche me sirve de sábana. Iglesia residente, migracia visitante. La noche me sirve de sábana. Si ya habrá que una en Argentina. Sigue echando pa'lante. La noche me sirve de sábana. Bolivia, la letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sábana. Cuida la tarea, se retira el ministro. La noche me sirve de sábana.